¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Ecazatino Channel. El día de hoy estamos visitando un patio en una casa en Indonesia, en donde encontramos un árbol de cacao o cacao termo, que es este árbol que estamos viendo. El cacao es una fruta tropical con la que se produce el chocolate. Este árbol en el campo abierto alcanza de 6 a 10 metros de altura, pero para cultivarse en las fincas o en las casas, se le da una forma como arbusto y se mantiene muy bajo, alrededor de los 3 metros de altura, como el que estamos viendo en este momento. Esto que vemos es precisamente la semilla o mazorca del cacao. También lo que podemos apreciar es que el cacao se da directamente en las ramas troncales, en las ramas gruesas del árbol. Es decir, no se da en los extremos de las ramas, como lo hacen los mangos, los aguacates, el anche, la guayaba y otras frutas. Esta se da directamente en las ramas más gruesas, como podemos ver en este momento en el video. Prácticamente es lo mismo que sucede con los árboles de guanábana, con el árbol de la yuca. Perdón, de la yaca. También, por otro lado, podemos observar las hojas de este árbol. Se le conoce como hojas perenes. ¿Qué significa eso? Que duran muchísimo en el árbol antes de que se pierdan. Y eso trae como consecuencia que este árbol esté cubierto de hojas todo el año. Por eso es un árbol frondoso. Ahí podemos ver, por ejemplo, que las hojas son grandes, amarillas y rojizas. Y también podemos ver el fruto. El fruto es una valla grande o boidea. El tamaño, cuando ya está lista para ser cosechada, es alrededor de 25 centímetros de largo. Por 15 centímetros de ancho. Y ya debería de tener un color pardo o rojizo. Cuando está maduro, cuando está listo para ser cosechado. Dos tipos de cacao. Uno es rojo y al madurar se transforma en morado. Y el otro es verde, como el que estamos viendo en este momento. Y cuando se madura, se torna en color amarillo. Contrario a lo que anteriormente se creía de que el árbol de cacao era de origen mexicano. Hoy se conoce que en realidad es nativo de regiones tropicales y subtropicales de América. Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y Brasil. Pero, los Olmecas, alrededor de 1500, fueron los primeros humanos a saborear el cacao en forma de bebida de la siguiente manera. Molían las habas de cacao mezclándolas con agua y le añadían especias, indillas y algunas hierbas. De hecho, los Olmecas fueron los primeros en cultivar el cacao en México. En el curso de los siglos, la cultura del cacao se extendió a la civilización maya y al azteca. Los mayas utilizaron la vaina del cacao para crear una bebida alrededor del año 600. De igual forma, existen varios documentos que señalan la predilección de los aztecas por cacao. Los aztecas preparaban un brebaje amargo y concentrado llamado de chocolate, cuyo consumo estaba reservado exclusivamente al emperador, a los nobles y a los guerreros solamente. De hecho, la vaina de cacao valía más para los indígenas de aquellos tiempos, valía más que el oro, y la utilizaban como moneda de cambio para el trueque. Para esas civilizaciones, el cacao era un símbolo de abundancia. El cultivo del cacao en México estaba esparcido en la zona templada y caliente del país, desde la provincia de Tabasco hasta Michoacán, Colima, Chiapas y Campeche. Se producía de manera espontánea, pero también se cultivaban tres variedades principales de la planta. El cuachcáhuatl, el xochicáhuatl y el tlacacáhuatl. Los cacaos más apreciados fueron los de la zona de Tabasco y Soconusco de Chiapas por el gran tamaño de sus semillas, por su sabor y por su aroma. En este momento, nos está mostrando lo que es la mazorca del cacao, o la valla. Esta casi está madura, y aquí ya podemos apreciar el tamaño, unos 25 centímetros de largo y 15 centímetros de ancho. Recuerden que esta variedad, que es la verde, cuando se madura, se torna amarilla completamente. Ahora vamos a ver cómo lo van, cómo van a abrir la mazorca. Para este caso, bueno, pues como es un patio de vecindad, lo van a romper, van a romper la mazorca de la manera tradicional, con golpes. Y aquí me muestra, vamos a ver qué es lo que hay adentro. Vamos a conocer la semilla de cacao. Ahí está. En este momento vemos la semilla del fruto. Ese es el cacao. Pero recuerden que ese cacao no se puede consumir así como está. No, lleva un proceso. Ese cacao todavía es amargo, es imposible, imposible de consumir. Ese cacao lleva un proceso. Normalmente son fermentadas, luego se secan al sol durante un tiempo. Luego, luego se tienen que tostar y finalmente se prensan entre dos piedras calientes hasta que se obtiene una pasta aromática y se moldea en forma de barras. En la antigüedad, en México, por ejemplo, se consumía directamente una vez que se trataba. Por eso que la bebida eran amargas. Pero fueron los españoles quienes le agregaron azúcar, miel y algunas otras especies. Y ahí es donde se conoce el actual chocolate, que es dulce. En la antigüedad se bebía. Hoy el chocolate se puede tomar como bebida. O también se come en barra como alimento. Pues estamos viendo ahí los granos de la mazorca. Caso interesante. En la antigüedad, en México, se consumía como un vigorizante. En Europa se consideraba un medicamento, un reconstituyente y se le consideraba también inclusive un afrodisiaco. También les comento que el cacaotero o árbol de cacao es un árbol que necesita de mucha humedad y de mucho calor. Este árbol, por cierto, todo el año se encuentra en floración. Pero, algo interesante. Este árbol requiere de sombra. Es decir, generalmente crecen bajo árboles más grandes como es el árbol de coco. Requiere de protección del viento, de un suelo rico y poroso. Pero, no se puede desarrollar bien en tierras bajas de vapores cálidos. Cada mazorca contiene en general entre 30 y 40 semillas incrustadas en la masa de pulpa. El fruto pesa aproximadamente 450 gramos cuando ya está maduro. Y un árbol comienza a rendir frutos cuando tiene entre 4 y 5 años. En un año, este árbol puede llegar a tener hasta 6.000 flores. Pero, solo logra 20 mazorcas. Es decir, la mayoría de las flores no logran generar fruta. Además, a pesar de que sus frutos maduran durante todo el año, Normalmente se le realizan dos cosechas. La principal, que se realiza al final de la estación de lluvia. Y la intermedia, que así se le llama. La cual se realiza a principios del siguiente periodo de lluvias. Es decir, que necesitamos dejar entre 5 y 6 meses entre la fertilización y la cosecha. Pues, eso es todo lo que queríamos compartir con ustedes. Para que conocieran la forma del fruto de cacao. Y supiéramos de donde proviene esa deliciosa barra de chocolate que disfrutamos. Eso ha sido todo. Esperamos que te haya gustado este video. Si te gustó, dale like. Comparte. Si aún no te has suscrito, te invitamos a que pases a nuestro canal y te suscribas. Y recuerda, Eka Satino Channel. Te da las gracias. Hasta luego.